Bienvenidos, aquí te conectas con el poder de la fuente y con la energía sagrada de los seres celestiales y arcangélicos de toda espiritualidad divina, para que tu vida sea cada día más abundante y floreciente. En este momento sagrado, te invitamos a abrir tu corazón y permitir que la energía de esta plegaria transforme tu existencia de manera profunda y significativa. Esta plegaria es una poderosa conexión con las energías celestiales de la Madre Divina y el Arcángel Miguel. Has sido creada con la intención de alcanzar los rincones más íntimos de tu ser, despertando la fuerza interna que mora en ti, trayendo abundantes bendiciones de prosperidad, caminos despejados, éxito, abundancia material y nuevas oportunidades y logros en todas las esferas de tu existencia. Permite que la luz celestial del Arcángel Miguel y de nuestra amada Madre Divina María transformen tu vida en esta noche y manifiesten a través de esta energía celestial todas las bendiciones divinas en tu vida familiar, emocional, material y profesional. No olvides que tu comentario es muy valioso para nuestro canal. Déjanos tus sugerencias para mejorar nuestro contenido. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Déjanos en los comentarios la frase Yo soy la manifestación de la riqueza divina actuando en mí. Amén. Respira profundamente, cierra los ojos Y abre tu corazón en este momento sagrado En este momento de plegaria Me conecto con la energía divina de la fuente y toda la espiritualidad sagrada En nombre del Creador, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Creador Señor de todo Suprema Fuerza Celestial Me pongo bajo tu presencia y clamo Para que permitas que reciba todo el amparo divino De nuestra amada Madre Divina María Y del Arcángel Miguel Para que vengan en mi ayuda Manifiesten las bendiciones divinas Y transformen mi vida Todas las puertas de abundancia y prosperidad Para que tenga éxito Logros Y una vida plena Con todas las bendiciones divinas Que puedo recibir por derecho divino Soy hijo del dueño del universo Aquel que vela sin cesar Me guarda y protege mis necesidades Y hoy Será el fin De todos los desafíos financieros en mi vida Porque tú Estás dirigiendo tu provisión divina y angelical Para otorgarme el auxilio divino En este sagrado momento de plegaria Amén Invoco en este momento La suprema presencia divina y amorosa De nuestra Madre Divina María Energía materna Estrella radiante Que guía los corazones afligidos Reina de los ángeles Y Madre Celestial Y la presencia angelical Del Arcángel Miguel General supremo y poderoso Con su luz protectora Su escudo Y su espada resplandeciente Que corte y libera Todo lo que está desalineado En mi camino Ruego que juntos Intercedan por mí Necesito esta protección Y auxilio urgente En todas las áreas de mi vida Ángel Miguel General supremo y poderoso En tu divina presencia Me encuentro aquí Silenciando mi corazón y mi mente Para recibir la luz Y hacer resonar tu energía Aquí y ahora Líbrame de las dificultades financieras De las barreras que obstruyen mi prosperidad Permíteme alcanzar una vida abundante Y floreciente Con tu espada resplandeciente Arcángel Miguel Desintegra todos los obstáculos y bloqueos Rompiendo las cadenas que me atan Libera los nudos que me aprisionan Guerrero angelical Y guíame con tu luz divina Para seguir adelante Liberándome de influencias negativas Maleficios y adversidades Protégeme con tu armadura de luz Alejando toda negatividad y energía oscura Para que camines seguro en mi sendero Con toda mi fe Te ruego Príncipe de la milicia celestial Que concedas una solución inmediata A mis problemas financieros Que sea provisto con recursos monetarios suficientes Que la prosperidad y la abundancia de recursos Perdurables Se manifiesten en mi vida Ahora y siempre En nombre del Arcángel Miguel Y la Madre Divina María Reina de los Ángeles Arcángel Miguel Reconozco tu poder supremo Como líder del Ejército Celestial Te pido que me otorgues La fuerza Para superar Todos los desafíos financieros Que me rodean Madre Divina María Reina de los Ángeles Envuélveme con tu ternura materna Guíame en el camino De la prosperidad y abundancia Para que pueda disfrutar De una vida próspera Plena Y abundante Arcángel Miguel Con tu espada resplandeciente Corta todas las ataduras Que me mantienen ligado al pasado Liberándome de limitaciones y escasez Para que pueda avanzar hacia la prosperidad Madre Divina María Con tu amor incondicional Purifica mi mente y mi corazón Eliminando todos los temores Y creencias limitantes Para que pueda traer la abundancia divina Arcángel Miguel Protégeme de todas las energías negativas Defiéndeme de los obstáculos De los obstáculos que surgen en mi camino Guiándome con tu luz Hacia el camino de la prosperidad Donde la abundancia fluye libremente en mi vida Madre Divina María Con tu dulce presencia Envuélveme en tu manto de amor y compasión Para que pueda sentir seguridad y confianza Sabiendo que estoy amparado Por tu amorosa protección y gracia Arcángel Miguel Con tu armadura de luz Protégeme con tu manto angelical De toda influencia negativa Sabaguardando mi prosperidad y crecimiento Para que pueda manifestar mi pleno potencial Madre Divina María Con tu amor maternal Acógeme en tus brazos de paz y serenidad Elevando mi vibración Para traer la abundancia Y permitiendo que viva una vida próspera y feliz Arcángel Miguel Con tu coraje y determinación Aleja de mí Todas las dudas e inseguridades Fortaleciendo mi confianza En la manifestación de la prosperidad Madre Divina María Con tu sabiduría divina Ilumina mi camino Y aclara mi mente Para que pueda tomar las mejores decisiones Que impulsen mi viaje Hacia la abundancia Arcángel Miguel Con tu poderosa presencia Irradia tu luz En todas las áreas de mi vida Despertando oportunidades Y abriendo puertas Que conducen a una prosperidad duradera Madre Divina María Con tu gracia y benevolencia Llena mi corazón De gratitud y generosidad Para que pueda compartir Mi prosperidad Y esparcir la luz De amor en mi camino Arcángel Miguel Con tu energía de liderazgo Inspira en mis acciones valientes Y decididas Para superar Todos los desafíos financieros Y lograr la estabilidad Y el éxito que merezco Con tu compasión infinita Calma mis preocupaciones Y ansiedades Trayendo serenidad Y equilibrio a mi vida Para que pueda prosperar En todos los aspectos Arcángel Miguel Con tu protección divina Aleja todas las influencias Negativas y obstáculos Limpiando mi camino De todas las energías tensas Para que pueda avanzar Hacia la plena abundancia Madre divina María Con tu amor incondicional Llena mi ser De alegría y confianza Nutriendo mi alma Y alimentando mi fe En la manifestación De una vida próspera Y feliz Silencia tu corazón Y tu mente Dejando de lado Cualquier pensamiento O preocupación Es en el silencio interior Donde los seres celestiales Se acercan Visualízate envuelto En una brillante luz dorada Siente la amorosa Y gentil presencia De María a tu lado Guiándote Hacia la paz Y la abundancia Repite en tu mente Las siguientes afirmaciones Sintiendo la energía Y el poder De estas palabras Soy un ser De luz del creador Vibro en la luz Y me dirijo Hacia la prosperidad La abundancia El éxito Y la plenitud divina Yo soy un ser De luz pura Yo soy la pureza Que Dios desea Yo soy un ser De luz pura Yo soy la pureza Que Dios desea A medida que repites Las afirmaciones Visualízate rompiendo Y disolviendo Todos los obstáculos Y bloqueos financieros Observa la espada Resplandeciente De Miguel Deshaciendo las cadenas Que te atan Liberándote Hacia una vida abundante Y próspera Siéntete libre De dudas Inseguridades Odio Y resentimiento Mantén el sentimiento De ser un verdadero Ser de luz Un trabajador Y soldado De la paz En este estado De ser Visualiza Una red de luz Brillante A tu alrededor Conectándote Con otras personas Que también Buscan la paz Y la abundancia Potenciando juntos Esta red Irradiando paz En sus mentes Corazones Y almas Ahora Vuelve tu atención Hacia la amorosa Presencia De la Madre Divina María Siente la energía Angelical Que ella te brinda Ábrete Para recibir Esa energía En tu ser Permitiendo Que cure Y transforme Cualquier aspecto Negativo En tu vida Permite Que la sagrada Luz Del Arcángel Miguel Y la Madre Divina María Trabaja en tu interior Nutriéndote Y guiándote Hacia la prosperidad La abundancia El éxito Y la paz Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Con el poder De la fuente Y la energía Sagrada De los seres Celestiales Y arcangélicos Deseo que tu vida Sea cada día Más abundante Y floreciente Gracias por acompañarme En este viaje espiritual Hasta pronto Y que la luz Guíe siempre Tu camino No No Gracias.